Bueno, no sé si te das cuenta que estamos muy cercita de un lugar que conoces especialmente, que ya no está, pero bueno, que es el antiguo San Mamés. Sí, sí, bueno, a San Mamés he venido mucho. A veces me he ido muy contento, pero a veces me he ido muy jodido. Es lo que ha ido. Porque apretaba mucho el público, a mí me encantaba la afición. El otro día estuve con Clemente en un acto que tuvimos en Madrid, en un homenaje a Ángel María Villar, al que le tengo un gran cariño, y le decía, Clemente, solo me ha faltado una cosa en el fútbol, que tú hubieras sido mi entrenador. No sé lo que hubiera pasado. ¿Te hubiese gustado? Me hubiera encantado. A mí que Clemente hubiera sido mi entrenador es algo que me quedó pendiente en mi carrera futbolista. Además, a ti te tocó jugar en una época, ¿no? Con barro. Barro y de todo. Con barro hasta las rodillas. Con barro hasta las rodillas y con equipos muy potentes, tanto el Barcelona como el FC. Yo jugaba con Iribal. Yo jugaba con Iribal. Bueno, Iribal que era imparable. Era imparable. Yo jugaba con Iribal un día, me metí un gol en propia meta y tuve otro fallo, y cuando me iba al descanso, iba llorando, y Iribal me cogía y decían, chaval, esto nos pasa a todos, venga, tira, para adelante, venga, venga. Y bueno, aquí hemos jugado muchas eliminatorias de Copa del Rey, muchas ligas, y el Bilbao es un histórico. El Bilbao, pues igual que el Barça. Síguese en contacto.